El hombre quedó con las vísceras expuestas después de ser agredido con un machete por otro sujeto en un barrio de la ciudad de Estelí. Veamos más detalles. Eran las 11 de la noche de este domingo 20 de octubre, cuando en una de las calles del barrio Oscar Gámez número 2 de la ciudad de Estelí, el joven Pablo Molina, de 28 años de edad, caminaba tranquilo rumbo a su casa de habitación, cuando fue interceptado por un sujeto quien sin mediar palabras lo agredió a machetazos. La víctima con las vísceras expuesta fue auxiliado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos y trasladado al Hospital San Juan de Dios de Estelí por miembros de Cruz Blanca. Yo solo escuché el alboroto y en eso hay una gente correr y yo le dije a mi marido que saliéramos a ver y entonces solo me arruiné la puerta pero con la luz apagada, pero en eso me dijo mi hermano, puñalearon un muchacho, me dice prendí la luz, en eso ya lo vi a él con las vísceras de fuera y me dice muchacha ayúdenme, llame la ambulancia, me dijo, entonces en eso yo llamé a la policía y llamé a la ambulancia. ¿Cuánto escucharon ustedes solo los gritos? Solo los gritos del chaval o que los ya empuñalean. ¿No se sabe cuánto fueron? No, es que estábamos adentro nosotros. ¿Y qué dice la gente que acuerda? No sé. ¿Pleitos o algo así? Ah, sí, pleitos, tenían ahí en la calle. Se ponen enojados porque uno les reclama que no lo dejan dormir a unos pleitos a cada rato en la calle. Y entonces nosotros llamamos la policía siempre cuando hay los pleitos, pero a veces ni vienen porque como es de noche. Esa misma noche del 20 de octubre la policía detuvo al autor y le ocupó el arma blanca. ¿Esta chatera, amigo mío? ¿Dónde va a venir? Ahí están los viejos. Ahí están los viejos, gracias. ¿Se lo dice? No, no estoy grabando, hoy también veo, no grabé. Aún se desconoce la identidad. En el apoyo periodístico de José Enrique Ortega de Radio ABC Estéreo Celí, José Abra Sánchez, Acción.